Jiquilisco se prepara para su Festival del Marisco que se realizará el próximo sábado. Además se espera la presencia de decenas de visitantes, algo que el alcalde David Barahona dice que traerá beneficios a los productores. Esto tiene que ver con todas las actividades de Pueblos Vivos, de promover el turismo interno, de promover la gastronomía que tiene la región Bahía de Jiquilisco y la idea es que participen todos los municipios de la zona. En años anteriores este festival fue muy popular y por eso se espera que mantenga la aceptación entre los turistas que se acercan a degustar los productos del municipio jiquilicense. Ya tenemos informes de que la gente de turismo nos va a traer buses con gente que vienen a pasear, a hacer su recorrido, a conocer algunos que no conocen, otros a degustar de los platos que tenemos acá. Así que será un día de fiesta, un día de alegría y aprovechamos la oportunidad para invitar a toda la población para que nos acompañe. Las expectativas están en conocer las nuevas atracciones que habrá el próximo sábado. Incluso podría haber participación musical de diversos grupos para hacer de esta actividad un rotundo éxito. Para Noticieros Sucesos, David Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!